Luchemos hermanos Mejor es luchar y no desmayar Porque en quien lucha llegará al ser Mejor es luchar y no desmayar Porque en quien lucha llegará a vencer Porque en quien lucha se sentará Con Dios al Padre por la eternidad Porque en quien lucha se sentará Con Dios al Padre por la eternidad Aleluya Señor Luchemos hermanos Aunque con pruebas y luchas sigamos a ganar Mejor es luchar y no desmayar Porque en quien lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque en quien lucha llegará a vencer Porque en quien lucha se sentará Con Dios al Padre por la eternidad Porque en quien lucha se sentará Con Dios al Padre por la eternidad 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 Sin desmayar Un día el Señor nos va a lograr Según nuestras obras